Partidarios del presidente venezolano Nicolás Maduro festejaron el domingo su reelección en unos comicios desconocidos por la oposición y por varios gobiernos. El mandatario, que celebró haber ganado por knockout, obtuvo el domingo el 68% de los votos. La jornada estuvo marcada por una abstención histórica del 52%, tras el boicot convocado por la opositora Mesa de la Unidad Democrática, que considera que se trataba de una farsa para mantenerlo en el poder. El presidente boliviano Evo Morales felicitó a Maduro y aseguró que el pueblo venezolano triunfó frente a lo que considera el golpismo e intervencionismo del imperio norteamericano. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y una docena de países de América Latina respaldaron a la MUD, adelantando que desconocerían los resultados. Chile, Panamá y Costa Rica fueron algunos de los primeros países en reafirmarlo.